Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hola, ya llegamos al Dot Byres Shopping. Llegamos una hora antes, las cuestiones a las 2, 1 a 3 horas de reloj. Ahora voy a ver quién está arriba en el cine. Voy a ver qué está en el poids, porque no sé si está mi amiga Silvana. Yo me los conozco, pero mi amiga Silvana creo que viene cuando yo salgo, porque yo creo que entra como a las 3, me parece. Yo me la veo a esa hora, pero ahora no sé con qué me voy a encontrar. Igual mi sala no es la sala común, sino que es la Premium Class, porque era la única que había. Así que bueno, vamos a la Premium Class. Esta semana vine 3 veces al cine y todavía les debo la reseña de 3 deseos para Cenicienta. Todavía se las debo. Voy a intentar si los puedo grabar hoy, pero quiero que este video salga mañana, o si hoy a la noche, cuando regrese. Tengo muchas cosas que hacer, así que no sé. Ahora vamos a ir a las máquinas, vamos a ver. Yo, antes de salir de mi casa, éramos unas 8 personas. Sí, unas 7 personas, 7, 8. Ahora voy a fijarme en las máquinas cuántas personas somos en la sala, porque a veces se piden las butacas de atrás de todo y después no vienen. Eso pasó con 3 deseos para Cenicienta, que vino el papá con una niñita chiquitita, que vino, que estaba yo sola, y después cayeron ellos, pero... Eso pasó, esto pasó el martes. Hoy es jueves. Bastante gente en el shopping. Yo no sé que todavía no voy a vacacionar. Bueno, ahora vamos a ir a las máquinas, y vamos a ver cuántas personas somos en la sala Premium Class. Y les voy a hacer un paneo. Llegué temprano para que ustedes vean lo previo a la Premium Class, que era lo que les hablaba en TikTok. Así que, bueno, ustedes nada, déjenme preguntas que tengan, dudas que les surjan, tal cual se las voy a responder. Pero les voy a hacer un paneo de lo que es la previa a la sala Premium Class, que es todo muy bonito. Así que, bueno, vamos a sacar las entradas. Compré pochoclos porque voy a estar 3 horas, acá hasta las 5 de la tarde. Así que, bueno, vamos a ver qué onda y... ¿Qué ahora les digo? Estos somos los que somos para ver la película de Brad Pitt, ahora a las 2 de la tarde. Y mirá, eh. Antes éramos 7, ahora ya hay más gente. Así que, guau. Guau. Bueno, nada, somos los que somos. Así que, vamos a ver quién está allá en el COI, si está mi amiga Silvana o no. Y acá ya tengo la entrada, les muestro. Y acá estos somos los que somos. Bueno, vamos a la sala Premium Class. Este es el bar previo a la sala Premium Class, ¿ves? Todo sofisticado. Dices, hoits. Y tiene unas mesas. Hay gente trabajando, por ejemplo. Pero esta es la previa, porque ves que allá al fondo está la sala Premium Class. Entonces, acá le ponen los trailers. Y yo tengo acá los fochoclos. ¿Los pueden ver ahí? Bueno, ¿ves? Hay mesas. Está re lindo eso, aparte. Mirá eso. Y ahí está la sala Premium Class. Es re sofisticada. Estamos acá. Así que, falta todavía porque me ves a las dos y son como a la una y cuarto. Pero les quería mostrar la previa a la sala Premium Class. Y allá inclusive hay sillas para sentarse. Que les voy a mostrar también. Bueno, ya son y 41. O sea que faltan 19 minutos para que nos dejen entrar a la sala Premium Class. La sala 2. Perdón. La sala 1. La sala 2, no. La sala 1. Pero bueno. No encontré a mis amigos del... Bueno, acá poquitán. Allá voy a ver a chusmear a ver qué onda. Si están mis amigos del Hoyts. Pero de las salas de allá 3D, 4D y las salas 2D. Esta es la Premium Class. Porque les dije que está el barcito. Esto es lo que ustedes querían ver. Bueno, esta es la previa. Hay un pasillo. Ese pasillo de ahí. Te lleva para allá a la sala Premium Class. Que está al final del pasillo. Y yo estoy sentada. Es la primera vez que me siento en estos asientos. Que son bastante cómodos. Siempre me siento allá. Y les grabo de allá. Pero hoy me senté acá. Porque allá estaban haciendo unas entrevistas. Que laborales para trabajar acá. Y bueno. La chica me dijo. Tenés que sentarte ahí. Y bueno. Me vine a sentar acá. Y acá estoy con mi Eco-Burban de Tupperware. Bombilla de Tupperware. Y tengo las Eco. Va esto de Tupperware también. Que son las bombillas. Y los ocho oculos. No hay que ir bueno. En veinte minutos ya nos tienen que dejar entrar. Lo que pasa es que yo les quería mostrarles a la Premium Class como era. Y les quería entrar antes por eso. Pero bueno. Tengo que esperar. La verdad tengo que esperar. Hace mucho que era fuera. Y seguro que. Esto es una recomendación que les voy a hacer. Porque la tengo que hacer. Cuando vengan acá. Al cine. Al cine Hoyts. Por lo menos acá. Y creo que en el Unicenter también. Bueno. Creo que suceden todos los Hoyts. Te ponen la temperatura muy baja. Lo que me dijo mi amiga. La que no está en Premium Class. Y no en las salas de allá. Me dijo que vos podés pedir que apaguen el aire acondicionado. O lo pongan un poco más alto. Para que a vos no te dé frío. Yo les dije que el martes vine. Y estaba yo con una nenita. De tres años. Dos años. Y el padre. Viendo la película La Cenicienta. Entonces. Bueno. Mi amiga me dijo que se podía pedir. A los de Hoyts. Que te suban el aire acondicionado. Si vos tenías frío. Pero yo la verdad es que para no molestar a nadie. Me traigo una campera. Una campera. Una camisa. Algo. Viste. Que me pueda abrigar. Y después cuando salís. Te agarra el golpe de calor. Y te enfermas. A mí me pasa que como soy alérgica. Al cambio de clima. Allá dentro de la sala. Hace 15 bajo. 15 grados bajo cero. Como un iglú. Porque tú éramos en el polo. En el polo sur. Viste. En la Antártida. Bueno. Y entonces. Hace mucho frío. Es una recomendación que les hago. Porque. Les va a pasar lo que me pasa a mí siempre. Que tengo que venir con campera. La otra vez. El lunes. No vine con campera. Y me cagué de frío. Ahora. Para no cagarme de frío. Me traje la campera. Así que bueno. Esa es una recomendación que les hago. Para los que vengan al cine. A The Hoids. Traigan campera. Porque se van a cagar de frío. Y bueno. Sigo esperando acá. Que me dejen entrar. Pero bueno. La película dura 3 horas de reloj. Como les dije. Está muy bueno el argumento. Hoy justo estaba viendo YouTube. Como les comentaba. A la mañana. Y justo me apareció el trailer. Así que lo vi. Y está fenomenal. Y tengo muy buenas expectativas. A mucha gente le gustó. Porque vieron. Y la van premiar. Así que vamos a ver qué onda con esto. Así que bueno. Bueno. Los veo en un rato. Cuando nos dejen entrar a hacer la premium class. Les puedo hacer un paneo. De lo que es la premium class. Y que vean. Cómo es. Capaz que lo veo con la otra cámara. Que tiene linterna por ahí. Ahí me ven. Ahí mejor. Porque me hace luz. Hay una luz acá arriba mío. Me está haciendo sombra. Así que bueno. Espero que ya me dejen entrar a hacer la premium class. Porque la verdad que no quiero estar más acá. Pero bueno. Tampoco. Es que ahí es tan cómodo que. Espero no dormirme. Así que bueno. Acá estamos. Nos vemos en un rato. Bueno. Estamos entrando a hacer la premium class. Les voy a mostrar una cosa. Estas son las butacas de atrás. Como estoy sola. Puedo hacer esto. Es fácil. Mirá. Lo tengo que hacer con esta cámara. Perdón la calidad. Pero. No tengo forma. Ahora muestro. Bueno. La cosa es que esto es así. Esto se mueve. Y. Hacia atrás. No sé. Esta es la mía. Obvio. Para variar. Y adelante es así. Nunca recomiendo que se sienten adelante de todo. Porque no van a ver nada. Acá es el mejor lugar. Y ahora les muestro sus funciones. Bueno. La cosa es así. Estoy acá esperando a mi vehículo que venga a buscarme. La película está muy buena. Ahí dice que es para mayores de 16. Pero la verdad es que tiene. Es como. No sé cómo decirlo. Porque. Me pueden censurar el video en YouTube. Pero. No es para mayores de 16. Es para mayores de 18. ¿Sí? Porque tiene. O sea. La película empieza. Con. Con escenas. De horario superior a 22 horas. Con eso ya te digo todo. No lo quiero decir explícito. Porque si no después. Me van a censurar el canal. Me van a. Me van a silenciar el canal. Y no quiero. Entonces. Esa parte. Pasa eso. Cuatro. No en toda la película. Pero. Una buena parte de las primeras escenas. Entonces. No recomiendo que vengan chicos de 16 años. Y menores menos. Menos. No es una película para venir. Con menores de edad. No es una película para venir. Eso. Con menores de edad. Es para mayores de 18. Es una película muy bizarra. ¿Sí? Ambientada en los años 20. Tenemos a un Brad Pitt elegante. Un Brad Pitt que está más partible de que comer pollo con la mano. Un Tobey Maguire. Que lo vimos en Spider-Man. En el 2001. Y la verdad que su papel me ha sorprendido bastante. Porque para ser de malote. De esos que. Viste cuando jugás al bingo. Y dejas deuda. Que tienen como los jefes. Y los malotes. Eso de las películas. Lo que pasa en las películas. Bueno. Tobey Maguire hace como que ese es el capo máster de los que dejan deuda. De los casinos. O en los que juegan al póker. O en lugares físicos. Está muy bien hecho el personaje. Yo la verdad me sorprendí. Porque siempre me dicen. Ay pero Tobey Maguire es un pelotudo haciendo las cosas. Y para mí nunca fue un pelotudo. A mí me parece recontra lindo. Y para toda la gente. Y la sociedad me dice. Es horrible. Y tenés un gusto de mierda. Por ejemplo. Bueno. En fin. Y es más. Le voy a espolear algo. Aparentemente. Por lo que estuve viendo. Las páginas que yo sigo de cine. Va a salir Spiderman 4. Con Tobey Maguire. Sería como la cuarta película del 2001. ¿Me entendés? Pero está muy buena la película. O sea. Es muy bizarra. Está muy buena. Y creo que. A mí me dejó pensando. Porque te muestra. Cómo en los años 20. Se hacían las películas. Y así se va desarrollando. Hasta el año 53. Cómo evolucionó el cine. Y cómo evolucionó. El tema de cámara. Luz. Micrófono. ¿No? Hasta. Hasta mostraron. No les quiero espolear mucho. Pero las partes finales. Hasta ponen películas. Actuales. Del 2023. ¿Entendés? Mirá cómo evolucionó el cine. Estábamos en el año 20. Y teníamos que hacerlo de esta forma. Y ahora. Hay una recontra tecnología. Recontra superior. Que mirá todo lo que pueda ser. Todo digitalizado. ¿No? Y eso creo que es lo que está bueno de esta película. Es un peliculón. La verdad es que. Es verdad lo que decía la página esta mexicana. Hablando y haciendo una reseña de la película. La realidad es que es así. La realidad es que es así. Es un peliculón esta película. A mí yo que soy apasionada del cine. Y me gusta ver cómo se hacía el cine. Y de su evolución. ¿No? La música de los cines y toda la bola. Me pareció fenomenal. Pero hay gente que. Ah, no. No sé quién es el director de. Acá te muestran. Cómo una película en los años 20. Tiene su orquesta en vivo. Ahora no es así. Ahora las películas. Te ponen el audio de la canción. Y ya está. ¿Me entiendes? Lo editan. Después en el Adobe Premiere y listo. El tema es ese. Pero. Está muy bueno ver la evolución de la película. De los años 20. A los años 53. Y hasta hoy. Hasta hoy en día. Así que es un peliculón. Lamentablemente. No les puedo decir que dura mínimo. Pero dura 3 horas la película. Literalmente dura 3 horas. Así que nada. Vénganse preparados. Con agua. Para comprar. Acá las funciones son. A las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y a las 10 y media. Así que. No sé. Yo vine a las 2. Porque no puedo venir más tarde. Porque. Eso sería una locura. ¿Entendés? No comen. No cenaría directamente. Me dormiría acá adentro. Hoy no dormí siesta. Y me está pesando. Porque tengo mucho sueño. Y encima hace mucho calor. Y bueno. Y como tengo que esperar. A mi hermano. Que me venga a buscar. Tengo que estar acá afuera. Hablando con ustedes. Paso. Les grabo lo que pasó en la película. Pero venganla a ver. Venganla a ver. Y bueno. Nada. Eso. Venganla a ver. Y bueno. Acá estamos. A ver si se puede. Ahí estamos. Más o menos ahí. Así que bueno. Nada. Espero que les haya gustado este video. Like. Me gusta. Comenten con un puntito. Las dudas que tengan. Lo que quieran. Sobre la sala premium class. Pueden hacer las tomas que pude hacer. Porque había justo una chica. No la puedo grabar a la chica. O sea. Sería una cosa horrible. Y también. Y hay gente que cuando vos pones la cámara con luz. Como que le molesta. Entonces. Intento yo que cuando hay gente al lado mío. No trato de respetar al resto. Capaz que esas tomas se vieron mal o algo. Disculpenme. Pero fue por eso. Porque trato de respetar a la gente que tengo al lado. Así que bueno. Ni sin más que decir. Espero verlos en un próximo video. Comenten lo que quieran. Preguntas. Dudas. Comentales. No sé. Un puntito. Corazoncito. Lo que quieran. Para que YouTube me recomiende. Y gracias por apoyarme. Y gracias por tanto cariño. Por tantas preguntas. Y por tanto amor. Y nos vemos en el próximo video. Que disfruten. De este enero vacacional. Y no se mueran de calor. Tomen mucha agua. Y si no tienen su eco twist. Acá abajo. Les dejo mi tupper link. Envíos a todo el país. Con un 10% off. Apretando desde mi tupper link. Así que eso. Es lo que tienen que hacer. ¿Quieren una botella de tupperware? 100% hermética. Acá estoy yo. Para ser su revendedora de tupperware. Hidratense. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.